Buenas, que tal? Llevaba mucho tiempo sin bloquear y aquí estoy en la casa de campo retomando mi blog. Bueno, antes que nada muchísimas gracias y bienvenidos a todos los 95 nuevos suscriptores. Los que me seguais desde hace tiempo, ya sabréis que he renovado mi canal, he quitado muchos de los vídeos que tenía, todas las secciones esas que he ido haciendo y probando a ver qué tal funcionaban y me he quedado solo con cortos los vídeos de eventos especiales como este de hoy día, el Japan Weekend que promete y bueno y sobre todo el Teatro de Papel que he hecho una primera obra, El Bloguero en Quito, que he tenido 1422 visualizaciones. Muchísimas gracias. Vengo aquí un poco corriendo porque bueno, me he retrasado un poquillo y encima me he ido hasta la casa de campo y era la parada del lago. Dentro de la casa de campo pero otra parada. Bueno, en fin. El caso es que ya estoy aquí por fin y vamos a disfrutar de todo el Japan Weekend. Nos vamos a encontrar aquí, espero, con J pelirrojo, Norte, Chusita Fashion Week y Callejón y un montón de bloggers más que estarán por aquí seguro. Vamos allá. Así que me he quedado un poco corriendo por eso. Tengo muchas ganas de empezar a disfrutar y pero sobre todo tenía ganas de retomar el blog, de que hubiera un evento especial para poder coger la cámara y subir un vídeo a mi canal. Bueno, que la verdad es que lo tenía bastante abandonado. Bueno, por tema de curro y tal, he tenido que, como ya he ido diciendo por Twitter, que dejar un poco el blog. Pero bueno, una vez que se empieza a bloguear, aunque se deje y aunque se haga de forma esporádica, uno nunca deja de ser blogger, ¿no? Y hay muchísima gente en la hora para entrar y mucho más por los que hay aquí, por alrededor. Gente ya preparada para el concurso de cosplay. Bueno, está muy muy animado esto. Pero es que promete ser una tarde divertida. Hola, ya estoy aquí por fin después de muchos avatares. Ya estoy aquí. Vamos a ver lo que es lo que vemos. Lo primero de todo, vamos a ver si os encontramos con Alberto es feliz, que me acaba de enterar que está aquí. La super cafetera y JP and Company. Bueno. Mientras tanto, voy echando un vistazo. Alucinante. Yo estoy alucinando. Entonces, si creen de todo el boom que tiene la cultura japonesa. Vamos a ver con eso. Aquí en nuestro país. ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Tapistón! 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 Muy curioso, muy curioso. Ahora es que... Jóvete. Vamos a ver a quién nos encontró los por aquí. Lo que pasa es que esto sí que va a ser un ayuntano. Creo que hace... la gente va a ser un... Un lugar. Bueno, así que... Bueno, a ver si nos encontramos... Va a ser un poco misión imposible, así que voy a dejar de grabar. Porque lo primero de todo va a ser encontrarme por esta gente. Que es uno de los objetivos de haber venido aquí. Verde. Y luego ya, pues, si encuentro algo curioso y tal, pues vuelvo a coger la cámara. Que en este caso es el ayuntano. Pero bueno. Pues nada. De momento que estrojo... Iré dando una vuelta por aquí. No sé si se oirá muy bien por todo el ruido que hay. Yo lo siento. La verdad es que, como llevaba tiempo de coger la cámara, me había olvidado. Un poquito, un poquito de esto. Pero bueno. Lo dicho. Os trajo. Voy a ver si encuentro a los bloggers. Y si encuentro algo curioso, vuelvo. Hasta luego. Sigo en mi búsqueda. Sigo en la búsqueda... De los bloggers. Y tiene que estar por aquí. Aquí. Acabo de encontrar... Aquí una coreografía. Como se dais que están haciendo coreografía. Ya dais el blog, sí. Y bueno, me ha parecido curioso. Me ha parecido algo curioso para volver a meter aquí en el blog. Así que aquí lo tenéis. Aquí os lo enseño. Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Y bueno, a ver si empiezan otra vez. Me ha quedado aquí y si empiezan otra vez. Pues aquí lo van a poner. Luego seguiré dando vueltas a ver si les encuentro. Vaya, parece que nos siguen. Parece que nos siguen. No sé si estoy mirando bien aquel objetivo. Estoy aquí. Hace tiempo de los blogueos. Así que... Lo llevo un poco... Pero bueno. Espero estar haciéndolo bien. ¿Qué es eso? Un poco de estronados. No sé si se ve bien. La parada era un poco de estronados. No podía faltar. ¿Qué? A ver. Chulo, ¿eh? Bueno, ahora estoy buscando a China. Voy a seguir buscando a la gente que tengo que encontrarles. Hasta ahora. Hola. Jack. Estoy aquí con Jack también de la supercafecera. Estaba esperando que hicieras fotos, que no eras fotos. Antes que nada, esto de los videoblogueros se debe a... Aquí pasamos, giramos. ¿Conóces a Papi Indiches? ¿Conóces a Papi Indiches? Papi Indiches. Pues Kaoru, Mikann, Itezen, Grupo de Valencia, Mediador. ¡Tú dices ella! ¡Kaoru sí, Kaoru sí! ¡Kaoru sí! Bueno, pues... ¡Kaoru! Ahora que des vídeo, para que veas que me he acordado, que me he acordado, me debes una cena en el Tenchi, el restaurante más caro de Valencia. Apúntalo. ¡Que lo he conseguido, Alex! ¡¿Ve?! Que lo he conseguido, Alex. Encénetadlo con vosotros que yo no veo. ¡Aguien! ¡GGG! ¡Vamos a llamar en Wiken! ¡Vamos a llamar Wiken aquí! ¡Vamos a llamar y venga esto! ¡Vamos. ¿Y qué hacemos? Me estaba oyendo y he visto esto y le daban un poco por favor. ¡Ee! ¡Eeee! Esto huele un montón! ¡Ee! Esto huele un montón! ¡Vola! Bueno, pues, lo aprovecho para comentar que la supercafetera, que aquí tenemos al director de la supercafetera. Estamos preparando una ginkara en el puesto de Akiba. Hay información, va de premios, camisetas y chapas exclusivas de la supercafetera. Todos al puesto de Akiba. Gracias, es una serie de friki muy divertida y tal vez más tan bella. O sea que es un premio de la pandemia, un youtuber madrileño. Y nada, pues, tres minutos de televisión. Todos con cámaras, ya hay uno. Ya, esto. Bueno, bueno. Ah, JP, que tú eres el capo. Yo, 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 yo. ¡Ah! ¡Sí, por favor! ¡Hola! Que hay mucha gente dando abrazos. Espero que estéis dando muchos abrazos. Hay que creerse muy bueno. Daros abrazos, que estoy quedando ciega. Y ya tenía más que decir que los videos no pueden ser un... Y que tenéis disfrutados. Seguidnos con el Zoom. Seguidnos con el Zoom. Tenéis que buscar su sita a la supercafetera. Acá y al norte. A Xavi. A Tortuga. Si me gusta. A Norte. Al petro es feliz. Y yo soy JP en el rojo. El muchachillo y en el sitio. Y si me lo permitís, voy a hacer un poquito RAT. Sí, sí, sí. Sí, claro que 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 sí.